¡Muy bienvenidos a Valen, soy Carmelo y estamos en RainbowSage! Amigos, hoy, sábado 22 de octubre, tenemos reaccionando a quien? A Jiggrenseltube, gente, iba a haber hecho este vídeo hace, pues eso, hace unos días Pero bueno, por una cosa u otra al final, por el tema de las guías Que, por cierto, he subido 4 guías en esta semana, ¿vale? Ya sabéis, que si aún no lo habéis visto, o aunque no, en este caso, no las vayáis a ver Porque ya sois niveles avanzados y tal, me agradecería mucho que le dierais un buen like, ¿vale? Y compartierais los vídeos, la verdad, eso sería muy bien, obviamente, un buen comentario Para que a los nuevos jugadores, o a los jugadores que no se les dé demasiado bien O que, bueno, en este caso, se les dificulte el aprendizaje de ciertos personajes Pues, oye, les lleguen a esos jugadores, ¿vale? Lo he dicho, gente, hace unos días, bueno, hace unos días, desde hace un par de semanitas De hecho, a mí ya, si queréis, hay un error por el cual, uff, es duro, la verdad, ¿vale? Ese aquí, vale, sí, justamente, bueno, como estáis viendo, dice, antes de la última actualización Antes de la última actualización, hay un problema de desincronización ¿Qué ocurre? Cuando tú, por ejemplo, entras por una puerta, creo que suele ser por una puerta Cuando entras por una puerta, hay veces que el juego no te sincroniza bien Y tú, en tu cámara, ves que has pasado, ¿vale? Literalmente, que estás dentro del mapa, estás como en este caso, disparando, haciendo cosas al enemigo Pero, realmente, tú no estás aquí Tu jugador real, o tu cuerpo real, como tal, está en una puerta, literal, ¿vale? Pero, en este caso, aparece así Esto ha pasado muchísimo, por suerte, ya lo están investigando Porque pasan cositas como esta Vale, que, literalmente, no sé si esto también pasa en consola o solo en PC He visto muchos clips y todas han sido en PC ¿Ves? Justamente esto Que tú, realmente, como tal, no te has movido, ¿sabes? En plan, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Igual que aquí, ETA 1 vs 1, por ejemplo Está disparándole, pero, claro Aquí dice, AFK, AFK, claro Que no sabe que no se está moviendo ¿Sabes? Y esto, realmente, es un problema del juego No es un problema del jugador Ojo, ¿eh? Mira, ah, pues sí, parece ser que... A ver A ver Ah, pues no, no, esto ya se ha pasado No, no, digo, a ver si esto es de consola O sea, a ver si también pasa en consola Pero, no, no, todos los clips que han salido Antes de PC, justamente era eso, gente Esto es de solo en casa, parece Que el jugador real como tal Pasa por una puerta A nivel real, el jugador no pasa a esa puerta Se queda ahí, haciendo, literalmente, disparando Haciendo cosas Pero a nivel de juego, literalmente Pues tú estás disparando a la gente Pero no haces daño a nadie ¿Sabes? Pero bueno Por suerte ya lo están arreglando Que, por cierto, ¿a qué serve eso? Ni idea, ¿vale? Pero, según han comentado ellos Era El arreglo De un bug O sea, por arreglar Un bug Ha salido eso Literalmente una puta locura Yo iba a haber traído un vídeo De una recopilación De muchos clips de eso Pero he dicho, digo, bueno Entre el tema de las guías Que no me ha dado tiempo Que ha hecho un total de cuatro Joder Cuatro de siete días Oye, ni tan mal, la verdad Esasamente intentaré traer muchos más Pero todo Feliz fin de semana a todo el mundo, ¿eh, amigos? El sábado, el sábado Creo que sí Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Muy bien, gente Ahora que me acuerdo Aquí en Badajoz Madre mía, se muere Aquí en Badajoz El vídeo, yo qué sé Una tormenta pero flipante En plan Un montonazo de vientos Ha caído incluso La bandera de España Que había en una rotonda Una locura Me ha pasado el vídeo Mi hermano y tal Digo, joder De hecho, si me acuerdo La pongo aquí de fondo La verdad Pero te acuerdas por el viento Eh, se ha caído así Pum La bandera Paña También se ha quedado Mucho Eh, se ha quedado Por ejemplo Un árbol Que también había Supre grande Sabe, un montón de cosas La verdad Pero el puto viento Los cojones Yo teníamos la moto en la calle He ido hace un rato A la calle Digo, hostia Digo, a ver si A ver si sale volando la moto O sea Bueno, no Por suerte Aquí no ha pasado mucho Ha sido en ciertas zonas Que, bueno Que estarían más despejadas Lo que sea No habría tantos edificios Que ha pasado eso No lo sé La verdad Bueno, oscura La verdad Por cierto, gente Mirad esto Vale Estuve jugando En el día de ayer 10-21 A la campaña de Call of Duty Del modo Warfare 2 Vale En este caso El nuevo juego que ha salido Y estuve haciendo un marco Ay, no lo tengo aquí Sí, lo tengo Mira el marco que hice Está guapo, eh En este caso Es para la campaña Vale Como vais a ver En estos días Voy a subir Bueno, cada vez que juegue Algún juego Vale Así de variedad Voy a subir el juego Completo O sea Un juego Eh, digamos Un vídeo Del juego completo Vale En este caso Voy a subir de Aplagate El Rekin Que es un juegazo La verdad Como ya os dije Justamente en la promo Que hice de Neva Hostias Oh, mamá Ay, Dios santo Hermoso Y la campaña Han sido unas 11 horas y media Bueno, fueron 13 horas Que por cierto El archivo Bueno, lo vais a ver Justamente por aquí Mirad Que lo estoy renderizando El archivo original Como tal De Aplagate Han sido 11,30 O me lo he dicho 11 horas y media Casi 12 horas De grabación Obviamente Esto lo jugué En varios días De hecho creo que han sido 3-4 días en directo Y en total Fíjate He tenido que bajar Tanto la duración Que por cierto Me he enterado Que en Youtube No puedes subir Actualmente un vídeo De más de 12 horas Antiguamente sí Pero ya no Está capado Los vídeos En 12 horas Y tienen que pesar Como mucho 260 o 50 y pico 256 gigas El mío original Pesaba como casi 300 gigas Así que he tenido que bajarlo Y como veis Lleva pues 7 horitas y cuarto Renderizándose este vídeo La verdad Porque claro Está en 4K Está todo Son 11 horas y media En fin Una locura Pero bueno Sigamos con esto amigos Que bueno Ya sé que me encanta hablar Y contaros mis cosas Mis planes Mis tonterías La verdad es que me encanta gente O sea no sé Me gusta compartir con mi gente Literalmente pues Lo que hago en el día O lo que tal Oye pues mira Ayer cuando llegué de fiesta A las 5 de la mañana Subí el vídeo Que estaba renderizándose A Youtube Y cuando me levanté Por la mañana Vi que literalmente Hubo un error Literalmente hubo un error Y me dijo que no Que no se podía No se podía Procesar ese vídeo Porque era demasiado pesado O no Porque era más Más larga la duración De lo permitido Digo ¿Cómo? Ahí dices Y me enteré Que justamente Uf no tiré la próxima Tengo lo que no vea tú Que grandes mis panitas Pero si gente Me enteré que justamente eso Que había 12 horas tú De máxima Y 256 gigas Yo no tenía ni idea Yo pensaba que era infinito Pero no, no Digo bueno Estos los tíos Y menos mal Tuve que editar el vídeo De 13 horas Ha pasado a 11 y media He quitado muchas cosas Como por ejemplo Muchas veces que me mataban En el juego Tal y cual Realmente he quitado Hora y media De veces que me mataban O cosas así Un poco más tal Que bueno Lo haré así Igualmente lo que iba comentando Que voy a subir Los juegos al completo ¿Vale? Voy a que con Carlos Utilismo de Warfare Que son unas 7 horas de campaña Más del mismo Toma En cuanto lo juegue Lo subo al canal directamente ¿Vale? Creo que así Va a perjudicar menos al canal Porque bueno Sabes que el tema De los canales de variedad No funciona demasiado bien O son más complicados obviamente Ahí va Y mueres Ah no Hola buenas tardes Hablando para el agujerito No en serio ¿Qué es esto? Qué locura Qué locura Tío No se entera Totalmente sordo O sea yo creo que hay gente Míralo Yo creo que hay gente Eso tiene que ser Cobre 8 Por lo menos O madera 24 Y gente que no juega con Con cascos tío Con pistola Con todo su pollo Toma Qué bueno Tremendo Estamos no de vida tú Tremendo Se mata solo Sí Sí la verdad es que mucho dulce No tiene amigo Lo entre tú y yo Digamos que el más delito De su clase no era Ojo No 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 Tremendo Oye ha entrado un montón Madre mía Recarga Recarga Que te van a faltar Te van a faltar bala Otro más ¿Qué es esto? Madre mía ¿Esto es una película o qué pasa? Te digo Mucho aguantado Madre señor Santa madonna Ola 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 Verga Aquí estamos Aquí estamos aquí Con los parceritos No sé qué Con miedo Con miedo Con miedo Con miedo Toma Uy Se mueren todos No matan a nadie Madre mía Los otros Qué malos Digo Qué jugadores más Habiliteosos Dos pies De perro Mira Y realmente Es madera 40 Bueno Hombre Normal que sea no Güey En plan No No Güey Eso no te sale Vamos Hola Buenas tardes Mira el doc Ah buena Ahora va a morir Que lo he pillado Ah bueno No Claro Ah bueno No No mames Hostias Se la pela Él la ha hecho muy bien Qué buena Qué grande Joder Lido Si me ha gustado ¿Veis? Y esto yo por ejemplo Aunque gane y pierda Uy lo mata a su compañero De ser que es una partida De mucho más rango Por el tema De las defensas que hay No tiene tasa Madre mía Vaya palia de Literalmente Que grande Madre mía Ojo Ya llegó el momento Que más me gusta De las mejores jugadas Un poco frager Un frager Tainain Bien Buena cobertura Muy bien amigo Buena cobertura Con el sofá Muy bien Con la mesa Perdón Con el sofá Con la mesa Vamos a ver Qué grande Un triple curl Va a ver Lace Cuadra curl Oh Qué grande Iba a decir La pentacle Pero no Qué grande Eh Bueno No vea El hud Qué raro Me gusta Igualmente Así más pequeñito Qué bueno Tremendo Victoria Se ha hecho Ah no Tese Sedax Muy bien amigo Qué buena Bueno Un poco ahí Ha jugado agresiva Se ha hecho Muy bien Eso podía haber salido Muy mal No Buen agujerito Qué cochino No No Qué cochino Qué cochino No manches No Qué buena Qué buena Era ese Era ese El que estaba Hoy va Qué buena Qué arma Esa La de Lace Estamos Pensando Para disparar Me gusta Mucha gente Como suena Cómo Cómo Se siente El disparo Otro A ver Le va a matar Otro Otro Cuchillo Pero Por qué Cielo Al suelo Qué buena Claro Aquí Gente Pues nada Nos vemos En otro día Con más y mejor Y nada Espero que pasen un buen Fin de semana Que sigan vivos Por supuesto Y que sean felices Crux Adiós Gracias a todos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo